Muy buenos días, estamos en las afueras de Copade, el día de hoy acompañado a organizaciones de sociedad civil que velan por los derechos humanos y pues vemos con suma preocupación de que a pesar de que el día 28 de junio estaban informando de que estaban dando avance con la política pública para defensores de derechos humanos, vemos que es una completa mentira. El caso de Copade es un atropello. Alejandro Yamatey desapareció a la CEPAS, a la COPRED y a la Secretaría de Salud Agrarios, creando esta inoperante dirección y lo más lamentable es que dijeron que era para ahorrar recursos, de aquí están ganando mucho más y hay mucha más cantidad de personas contratadas. Esto es preocupante, le estamos dando seguimiento, le vamos a seguir dando seguimiento tanto a la política de defensores de derechos humanos, a la política de LGBTQ y a la sentencia del caso Chamán. Esto no puede ser, la Copade es inoperante, el director nunca atiende, nunca está, parece que solo para inaugurar edificios civil. Aquí estamos, vamos a seguir trabajando y vamos a tenerle al tanto a usted, que es defensor de derechos humanos, de las acciones que se van a tomar. Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Las organizaciones, movimientos, redes de sociedad civil, tenemos más de una década de estar pidiendo una política pública de protección a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Eso no se ha cumplido. En el 2014, a raíz del asesinato de un defensor de derechos humanos, la Corte Interamericana sentenció al Estado y tiene el Estado la obligación de hacer una política pública. Muchos años pasaron para que la Coprede asumiera y se empezara un proceso de discusión con participación del Congreso, del Organismo Judicial, del Ministerio Público y de la PDH como entes rectores de las políticas públicas que deben de hacerse. Lamentablemente, el cambio de gobierno significó la disolución de la Coprede y un relajo en que nos han tenido a nosotros y a las redes de defensoras y defensores de todo el país que representan redes de redes viniendo un día, nos dicen que sí, nos dicen que no, que nos dicen que aquel que nos dice allá... Pero lo más grave es que a principios de año, en la audiencia de supervisión del caso, el director de ESCOPADE dijo que estaban trabajando en la política pública. Eso fue lo que dijo ante una corte, no ante nosotros, ante una corte. Y ahora nos informan que la Coprede no tiene nada que ver con la política pública y que puede asesorar si se decide quién es. ¿Quién es el ente rector y no lo terminan de definir, Claudia? Así es. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que entonces le toque al presidente decidir. Y queremos una cita con el presidente. El presidente no le ha querido dar la cara a los defensores y defensores de derechos humanos. ¿Quiere el presidente pasar como el presidente que hizo posible que se condenara de nuevo al Estado por incumplimiento de una sentencia? Porque estos señores se llaman desacato. Y el desacato es una grave violación al Estado de Derecho y a nuestros compromisos internacionales. Así es que seguimos adelante y volvemos a mencionar. Nadie se opone a hablar con el presidente de las organizaciones y vamos a hablar de política pública. A pesar de que sabemos que el presidente origina la mayor parte de agresiones y violaciones de derechos humanos en nuestra contra. Señor presidente, denos la cara. La representación de la comunidad defensora de derechos humanos de Escuintla nos tiene presentes acá en la comisión observadora por el cumplimiento de la política pública para defensa de los derechos humanos. Estamos preocupados porque día a día, en tanto no se haga efectiva la política pública, están muriendo compañeras y compañeros en todo el ámbito del país. El último nombre que no debe olvidarse de hace apenas unos días es el de Bartolo Pérez Andrés. Y así seguiremos en tanto no se frene esa escalada de violencia y no se haga efectiva la política pública para proteger a defensores de derechos humanos. Bueno, no se puede seguir invirtiendo 35 millones de quetzales en este país sin tener resultados efectivos que vengan a mejorar las condiciones de vida y derechos humanos en el país. Recordemos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró como un país violador de derechos humanos a Guatemala. Por esto, cabalmente, por incumplir las recomendaciones, las sentencias, las medidas cautelares que tienen hoy por hoy en situación de vulnerabilidad las comunidades. 35 millones de quetzales está costando la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos y la Paz, una planilla de más de 200 personas, pero que no se ven los resultados. Lo único que se ve es la re-victimización de las comunidades, de las familias y que Guatemala podría seguir siendo condenado por violador de derechos humanos en el país. Bueno, lamentable realmente, vamos a seguir dando seguimiento, ojalá que Alejandro Yamatey le dé la cara a los y las defensoras de derechos humanos. Con la claridad que es él, el máximo violador es donde impulsa la persecución en contra de los defensores. No se muevan, por favor, necesitamos una foto. Pero necesitamos que la compañera se... Bueno, lo único que pedimos es lamentable lo que vinimos a vivir como mujeres ante esta instancia de gobierno que para nosotros el nombre que lo tipifica, que es de la paz, pero lamentablemente solo le ponen el nombre de defensores de derechos humanos, más sin embargo, nos está vulnerando los derechos como mujeres, como ciudadanos del país. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle continuidad a este proceso. Por favor, esté pendiente.